El arco de Víctor Rafael García, lo intentaba Marvin Ceballos. Guastatoya sabe que un gol le complica mucho la vida al rojo. Sí, totalmente, pero aparte, luego de la anotación de Corena en los primeros minutos en el juego de ida, te das cuenta que Guastatoya, todo balón de tres cuartos de cancha hacia adelante, no busca hacer una segunda jugada, busca disparar, busca ejecutar. Ya lo hizo Salamá, ahora nuevamente Ceballos. Todos los rebotes favorecen al equipo de visita, cuarta ocasión que gana una pelota dividida. Hay otra falta delante de Luis a nivel de cancha en el Estadio del Trebol. Bueno, ya el primer jugador que recibe esta falta y justamente, pues, Walter López va a llamar la atención ya el elemento del equipo de municipal. Luis Ángel Andíguez, el que de pronto se pone ya de pie, pero con insistencia. Willy Coito dice que vayan hacia el frente, precisamente, es lo que ahora le grita ahí a Maximiliano Lombardi, que es el que va a realizar el centro. Roberto García. Ordena en el fondo el guardameta, uruguayo salvadoreño le va a pegar de pie a la derecha. Maxi que mete el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guastatoya! Apenas casi seis minutos llegó el uruguayo que mete el centro. La celebración a la mexicana. Omar Domínguez para Fox. Está ganando Guastatoya 0-1 en el Trebol. Aquí cambia la cosa. Totalmente, porque ahora municipal ya no solamente piensa en la diferencia de uno, piensa en dos para intentar el alargue. La pelota del uruguayo Maxi Lombardi. Pelota que rompe totalmente a los centrales, pero es el central del otro lado. Sí, Omar Domínguez para Fox, que encuentra de cabeza un tipo que ha sido histórico en el conjunto del Pecho Amarillo, que sabe que es levantar un título. Y ahora encarrila aún más al conjunto del Pecho Amarillo, soñando en su tercer gol. De cabeza le ganan el primer paso y el recurso de anticipación a los centrales. Nada que hacer a Rafa García. Guastatoya pega primero, como fue en la ida. Menos de siete minutos, 0-1, 3-1 en el global. Adelante, Luis Giovanni García. Sí, muy tempranero ese goleador a preparar el compromiso. Sebastián Vini se molestó demasiado de cómo les aparece ahí nuevamente que han habido algunas oportunidades en que los agarran nuevamente así. No marcan y a balón detenido. Por ejemplo, ahora un despeje demasiado de larga distancia de Maximiliano Lombardi. ¿Quién marca a nadie? Los dejan solo que trabaje el conjunto de Guastatoya. Muy meritorio el Pecho Amarillo. Lo aumenta y empieza a soñar ya con el tercer sol el equipo del profesor Willy Coito Oliveira.